Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Muchas gracias primero por estar ahí. Todos bienvenidos a otra entrevista del día. Bueno, quién usted ve en pantalla no va a hacer una entrevista, así vamos a conversar. Él es jefe de carrera del área de Ingeniería de Santo Tomás, Leandro Alarcón. Qué gusto tenerte aquí, bienvenido Leandro. Gracias Guillermo, igualmente. Oye, a ver, ¿en Santo Tomás se puede o no se puede? Santo Tomás tú puedes, siempre puedes. ¿Sí? Claro que sí, siempre. Todo siempre se puede cuando hay... Yo les digo a los estudiantes o, bueno, en general, a mis hijos también, lo importante es tener claridad e interés. O sea, cuando uno está claro y está interesado, es como la máquina fotográfica, entonces se puede lograr cualquier cosa. Siempre se puede. Oye, estar a cargo del área de Ingeniería, ¿cómo es eso de tratar con los futuros ingenieros, los profesores y todo eso? ¿Cómo es el clima que hay en Santo Tomás? ¿Es bueno? ¿O es estricto? ¿O los profesores son dioses? Cuéntame eso, Leandro Alarcón. Compleja la pregunta. Ha cambiado, yo creo que ha cambiado el ambiente. La relación con el profesor ha cambiado. Ya. Y bueno, todo el sistema ha cambiado, en el fondo está distinto. Sí. O por lo menos a mi generación. Ya. Pero en Santo Tomás el ambiente siempre es bueno. Los estudiantes siempre llegan porque realmente quieren estudiar. En carreras como la que tenemos nosotros en el área de Ingeniería, los profesores son de la especialidad. No son profesores, o sea, son profesores que ejercen. Que saben hacer las cosas. Claro, claro. Entonces no hay duda de su... O sea, no son pura teoría nomás. Exacto, claro. En algunas partes se siente el profesor y empieza a leer un libro y prácticamente vas a todo eso. No, no, acá están vinculados de alguna manera con el medio laboral, productivo. No existe, digamos, profesores dedicados solamente a hacer clases. Oye, Leonardo, ¿qué proyección tiene la ingeniería en nuestro país? La ingeniería... Bueno, yo te quisiera explicar primero esto de la ingeniería porque a veces como que asusta a las personas o al estudiante porque yo no quiero estudiar ingeniería. Bueno, ingeniería viene de ingenio. Sí. Y este nombre lo adopta la Academia, no solo Santo Tomás, la Academia en general para agrupar carreras relacionadas a la ingeniería que no necesariamente son una ingeniería. Ok. Pudiendo sí tener carreras de ingeniería, pero no necesariamente. En el caso nuestro, Santo Tomás, en Osorno, tenemos en el área de ingeniería, tenemos tres carreras que no son ingeniería, sino que son construcción civil, una carrera profesional, técnico en construcción civil, una carrera técnico profesional, y topografía, que es una carrera técnico también profesional. Qué interesante. Sí. Oye, y bueno, todo eso forma parte del área de ingeniería de Santo Tomás. Oye, me gustó eso de... Porque realmente las tres carreras que están ahí se juntan entre sí y tienen que trabajar juntos, a pesar de que estudian cosas diferentes, o sea, cosas separadas, pero en el momento se juntan y en base a eso conversaba con alguien de, por ejemplo, el constructor civil, el que hace realidad los sueños. Ya, ¿cómo hace el constructor civil hacer realidad los sueños? ¿En qué? ¿Cómo se materializa? Sí, es una forma, claro, es una forma de figurativa, ¿cierto?, coloquial, de decirlo, porque un proyecto en el fondo tiene tres etapas. Un proyecto tiene una etapa en la que vamos a ver cómo solucionar un problema. Ahí todavía no hay ingeniería. Hay otras profesiones, otras personas, ¿cierto?, hay más cuestiones financieras, pudiera hacer políticas también o de necesidades, ¿cierto?, de estudios, de evaluaciones ambientales o cosas así. Y en la segunda etapa, que hay otro tipo de profesional, que es un profesional, este sí que es ingeniería, que ya empieza entonces a llevar, por ejemplo, a planos, a memorias. Aterrizar la idea. Exacto, la idea que era ambigua, ahora se le denomina incluso ingeniería de detalle. Ya. Porque aquí voy a saber incluso qué pernito, qué tuerquita más pequeña va a llevar este proyecto. Tal como una planificación estratégica que haces que tienes que preocuparse, pero... Aquí está todo el detalle, pero todavía no está materializado. No, pero por lo menos ya está, yo tenía la idea, está plasmada la idea. Está plasmada. Entonces, ahora aparecemos nosotros, me incluyo porque pertenezco a esta área, y en el área de ingeniería, pero profesionales que tienen que ver con materializar esa ingeniería, ese proyecto. Y ahí estamos entonces, tanto los constructores civiles, los técnicos en construcción, y, por supuesto, los topógrafos muy relacionados, porque estamos haciendo prácticamente lo mismo y todos en el mismo proyecto. Claro, muchas veces también se dice que un motor no solamente lo hace un engranaje, sino un conjunto de engranaje y un conjunto de piezas que forman un sistema que funciona. Me llama la atención el topógrafo. A lo mejor, a usted, amigo, estoy hablando de la ignorancia, vio a uno que estaba mirando con un tripo, parecía a las cámaras que tenemos aquí, con un tripo y una especie de catalejo. ¿Qué es lo que hace un topógrafo hoy en día? El trabajo, la función del topógrafo dentro de un proyecto, sin perjuicio de que pueda hacerlo, ejercer su profesión libremente, pero dentro de un proyecto es muy importante porque él nos va a entregar información del terreno, para hacerlo en términos simples. Obviamente a través de instrumentos como ese que mencionas tú, que se llama nivel de ingeniero, un amarillo. Sí, y hay otro que está con una varita y un número. Exacto. Entonces, ese es un equipo y con ese se está entonces determinando las características del terreno. También se determina a través del topógrafo, o el topógrafo determina la posición relativa o precisa, exacta, la altura, la cota de ciertos elementos, de unos elementos grandes, pequeños, de situaciones, ángulos, etc. Y es muy interesante y entretenida la... ¿Ah, sí? Sí, de hecho muchos profesionales que ya tienen una profesión, con centros civiles, ingenieros forestales, agrónomos, estudian topografía esta carrera porque es de 100% terreno prácticamente. Tiene un porcentaje en el que el topógrafo va a su oficina o a algún lugar donde pueda descargar la información que tiene. En Santo Tomás tenemos un dron y que ya también es un equipo que está formando parte de estos profesionales topógrafos. Qué buena, qué buena, porque antes, por el puro no hay, y dibujaba, me acuerdo, los planos, unas líneas, unas curvas, unas ondas. Los perfiles. Seguramente, ya hablan la ignorancia. Y apareció un numerito arriba, después otro numerito en la otra línea y así, y apareciendo numeritos. Todavía lo hacemos, todavía. ¿Ah, todavía se hace? Todavía algunos software lo hacen automático. Ah, ya lo creo, ya lo creo. Oye, y por ejemplo, hay algunas personas que dicen yo ya estoy viejo para estudiar, pero me gusta la topografía. ¿Cómo lo puede hacer en Santo Tomás? Ningún problema, porque una modalidad que existe en Santo Tomás no solo para topografía, es técnico en construcción civil también. Ya. Y otras carreras que hay en Santo Tomás. Yo estoy hablando desde el área que me compete, que es ingeniería, pero hay una modalidad vespertina que permite a la persona, al estudiante que tiene, hacer otra actividad durante el día y estudiar vespertino. Eso quiere decir desde las 7, 19 horas en adelante. Claro. ¿Por qué te digo esta pregunta, Leonardo? Porque muchas, por ejemplo, muchas personas que trabajan en el ámbito de la construcción llegan ahí porque no hay otra oportunidad y por último se especializan en alguna materia, no sé, poterminaciones, carpintero, albañil y todo eso. Pero hay algunos que dicen, no, pues yo no quiero quedarme aquí, sino quiero aspirar un poco más. Y le gustó el ramo de la construcción. ¿La topografía le ayuda a él? Por supuesto, por supuesto que sí. Como te decía, muchos constructores civiles o incluso de otras áreas de proyectos estudian topografía como para ampliar sus conocimientos y poder aportar de otra manera, tomar decisiones. Claro, no solo porque uno tiene que tomar decisiones teniendo toda la información y sabiendo cómo se maneja esa información también. No, pero yo te decía, aquel joven o aquella persona que chuta, tengo ganas de seguir estudiando, tengo mi cuarto medio, saqué mi licencia media, pero pucha, no tengo la oportunidad. ¿Santo Tomás tiene esa oportunidad para esas personas? Por supuesto que sí. Sí, en Santo Tomás solo necesitas tener licencia de cuarto medio y tu carnet de identidad. Y todas las ganas del mundo, me imagino. Exactamente. Claridad e interés, ¿te acuerdas que te decía al comienzo? Solamente las ganas y poder estudiar una carrera que tiene campo laboral. No sé si en algún momento parece que antes conversábamos que toda esta área siempre va a ir creciendo en función de cómo crece también la población. Sí, de todas maneras. La sociedad siempre va a... Si crece la población necesitamos más instalaciones, necesitamos más infraestructura. Y se necesitan más profesionales. Y por lo tanto más profesionales. Oye, ¿dónde, aquí en Osorno, dónde está Santo Tomás? Está en Los Carreras, llegando en Tripulnes y por Los Carreras y O'Higgins. Los Carreras 7, se me va a salvar el número de... Él es profesor, sabe llegar, pero... No, necesito la de 7, 5, 3. Pero tenemos canales de consulta en... www.santotomás.cl admisión.sorno.santotomás.cl Ya. Para consultas. Y tenemos www.tupuedes.cl Qué bueno. Oye, Leonardo, la verdad es que podríamos seguir conversando más porque este tema de la ingeniería y todo eso... Oye, bueno, donde hay seres humanos, conversamos la otra vez también, de la necesidad cuando se vivía en las cuevas primitivas, después fue avanzando, y ahora el tremendo moderno edificio, hay todo un mundo detrás de eso, ¿eh? Y están los ramos que tú estás impartiendo en la universidad, tienen que ver con eso, el desarrollo humano. Claro que sí, claro que sí. El desarrollo no se detiene y por lo tanto necesitamos especializarnos, necesitamos... Es el aprendizaje continuo. De todas maneras, la mejora continua. Sí, exacto. Leonardo Alarcón. Oye, muchas gracias, Leonardo, por estar acá. Te voy allá. Ya vamos a tener la oportunidad de conversar otra vez y para conversar con la gente y para que puedas tener también más de algún alumno que te está viendo o algún futuro alumno que te está viendo. Leonardo, profesora, por si acaso. Gracias, Leonardo. Y con ustedes, amigo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima edición. Chao. Que estén bien. Chao. 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 Chao.